El señor Javri está acá, ayer estaba en Tucumán. Bienvenido nuevamente. Aquí vamos y venimos. Este es nuestro destino. Y no vamos a hablar de lo que hicimos ayer en Tucumán, de lo que hiciste ayer, de lo que nos contaste, sino de otro viaje que hiciste hace muy poco tiempo a la ciudad feliz. Por cierto, Tucumán caluroso ayer, ¿no? No puedo dejar de decir. Era la capital del sauna, ¿cómo dijiste? Capital Nacional del Sauna. Se celebra la fecha, es el 3 de diciembre. Volvés entonces. Ah, ayer. Ayer, pero eso es eso. Fui el presidente. Bueno, hablando del calor, uno cuando habla de Mar del Plata, habitualmente dos cosas que te vienen a la mente instantáneamente, el mar, la playa, los lobos, y el festival de cine, lo estuvimos nosotros hace poco. La verdad, Mar del Plata es una ciudad que vive todo el año, todo el año. Pero no es solamente Mar del Plata una ciudad que vive de turismo y de la industria que está a su alrededor, sino también una ciudad que sabe reconocer en sus recursos la capacidad económica. Esto quiere decir que la pesca históricamente, ¿verdad? En Mar del Plata es un recurso. Y es uno de los recursos más importantes que tiene el país como pesca. Junto con Puerto Madri, San Antonio Oeste y otros puertos del mar argentino, que por cierto es enorme. Ahora, ¿qué pasa cuando ese recurso te lleva al mar y te pasa algo? Hay quien resguarda por vos, sí. Y ese es el rol de la prefectura. Que tiene un rol, que no es un rol de fuerza armada, es una fuerza de seguridad, ya sabemos a esta altura de la vida qué es, pero no queda muy claro el límite de dónde está. ¿Quién es la prefectura? La que te lleva a, digamos, te pide el registro de andar con el barco, sí. Pero también es la que cuando estás en un problema te puedes resolverlo a tal punto que una vida se puede salvar gracias al movimiento estratégico logístico que hace prefectura en el mar. Y eso fuimos a hacer. Tuvimos alertas durante mucho tiempo y nos dijeron, cuando tengamos un rescate se toman un avión y salimos a rescatarlo. ¿Y eso hicieron? Y eso hicimos, rescatamos a un marinero del Portobelo 1 en un esfuerzo de producción sin igual, tierra, aire y agua. Quiero verlo. Quiero verlo, vamos, vamos, vamos a verlo. Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, allí donde se impone la inmensidad de un océano provocador de emociones diversas. Lima 2 Uniforme, este es el Portobelo 1, ¿me copia? Portobelo 1, Lima 2, Oscar, adelante lo recibo. Tengo una emergencia a bordo, tengo una emergencia a bordo. Un tripulante en tarea de pesca se ha golpeado la cabeza con un gancho. Está sin conocimiento, sin conocimiento, ¿me copia? Bueno, manténgase en escucha, por favor, le voy a poner en conocimiento al doctor para que se ponga en contacto con usted. Por favor, mándeme ayuda porque yo lo veo mal al tripulante, cambio. Nos mantenemos en contacto, ya en este momento estamos haciendo lo todo lo posible para llevarle la ayuda pertinente. Ok, recibido. ¿Puedo ver las indicaciones para que inicie navegación a puerto? Sí, navegación a puerto. Navegación a puerto para la evacuación del tripulante. Inicia el rescate. Frente a la desgracia, la fuerza responde. Se activa todo el dispositivo, a lo cual se toma la intervención la estación aérea Mar del Plata, que cuenta con este helicóptero, donde estamos basados desde el año 96. La tripulación se despiega hasta el aeropuerto Mar del Plata, donde estamos basados. Se hacen todos los trámites de rigor aeronáuticos y se despega con rumbo al encuentro del buque que está con problemas. El helicóptero tiene su dotación fija, que cuenta con dos pilotos, comandante y copiloto, un operador de grúa, el médico a bordo y dos nadadores de rescate. Todos esos forman parte de lo que es la tripulación de rescate. Están provistos con un traje de disposición, que es un traje especial, que nos permite en el caso de un accidente también poder tenernos seguridad nosotros y nos vamos al encuentro de la operación. Lo imprescindible de ser equipo para ganarle el partido al riesgo. El trabajo colectivo conduce al éxito del operativo. Es un desafío, es un desafío para nuestro equipo de trabajo. No trabajo solo, tengo un equipo entrenado, capacitado, que les gusta mucho lo que hacemos. Por suerte hasta lo que vamos, vamos con éxito. Poner el cuerpo, jugarse la vida, historias que meten la pasión en cada segundo de lo cotidiano. Porque así como salvamos, nosotros también nos exponemos. Las emergencias generalmente no salen un día soleado con mar cero. Hay buques difíciles de poder hacer la maniobra, la meteorología también es compleja. Estamos volando muy lejos de tierra. Entonces eso te hace dar cuenta de la magnitud de la tarea que tiene asignada la prefectura. Y que nosotros representamos eso cada vez que vamos a volar en una ubicación aérea. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo siguió la cosa? El traumatismo de cráneo, zafó, tuvo bien un tiempo lastimado, pero bueno. Pero digo, ¿sabes cuánto tardó la prefectura en hacer ese rescate? ¿Cuánto? 22 minutos. Nada. ¿Vos sabés lo que son 22 minutos en alta mar? 22 minutos en alta mar es todo, es la vida misma o, qué sé yo, tirar una red para tomar un cardumen. Bueno, pero también esto habla un poco de una impericia. Diego, a ver, ¿qué pasaba hasta que llegó? Un accidente. Sí, ¿qué pasaba hasta que llegó? Había, digo, había cero. Todos los barcos tienen, bueno, mirá, es un tema interesante, porque todos los barcos debieran, tienen por recomendación, como los autos, un botiquín. Sí. Claro. Y obligación, las balizas, ¿viste en el auto? Sí. Los barcos tienen, por obligación legal, para salir, los elementos de comunicación de emergencia. Sí. Balizas, eh, 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 fogueo. Exactamente. Pero no tienen una alta cantidad de medicamentos o cosas. Es lo que va a criterio del capitán. Ahí está el tema. Bueno, están siempre a la merced. Y sí, obviamente, en alta mar. En este caso, en 22 minutos rescataron a una persona que si se guía a bordo en alta mar, se iba a complicar cada vez más. Claro. Este es el tema. Que la rápida evacuación logra que esa vida llegue al hospital con muchas chances de que haya sido un mal momento, un mal trago. Claro. De la otra manera, imagínate si lo rescataron. Bueno, hubo un momento que tuvimos que ir al barco desde Costa, con las cámaras, para hacerlo, dar una vuelta, en una lancha, en un gomón enorme, preparado, de prefectura, de muchos metros, con cabina, y tardamos, creo que casi media hora, y destrozados, porque se llama en vicar, ¿viste cuando el barco hace así? Es mortal. Estás en el agua. Claro, o sea que es necesario sí o sí un helicóptero. Es en este caso. Claro, claro. O sea, es clave entender el servicio que da la comunidad, sobre todo estos laburadores, porque el pescador es un trabajador. Obvio. Del mar, ¿no? Bueno, nada, agradecerles a poder... Mucha adrenalina, ¿no? Sí, nos metimos en un lugar que no se mete mucha gente. Claro. Honestamente, ¿no? Y que nos dieron todo, bueno, filmen, no hay problema. Pero hay cosas que no es que no se pueden ver. Dejennos operar, porque hay una vida de por medio. Claro. Así que estuvo muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Jaure, y usted es fiel testigo de un montón de aventuras que suceden en nuestra país. Que ocurren en nuestro país y que tienen que ver con nosotros, ¿no? Esto también es Argentina. Esto también es una porción del país que vivimos. ¿Una historia de la Argentina secreta? Podríamos decir. Gracias, Jaure. Y ahí vengo, no se olvide usted. Por algo lo dije. Gracias, Martín, el presidente del Día del Rey del Sauna. Adiós.